muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal en esta ocasión nos traigo una serie de lances de diamantes abatidos en lighton así como dos troc que he querido incluir puesto que me costó encontrar sobre todo el alce y quiero compartirlo con vosotros y sin más preámbulo comenzamos acabo de escuchar una llamada para mí en todo un ciervo con la negra a ver si lo localizó mira ahí lo tenemos un nivel 5 media disparamos ya batido nos vamos a acercar y le decimos al parrete que busque venga al parrete busca a ver si se lo encuentra vamos a ver que he escuchado correr otro animal no sé lo que sería parecía un oso pero bueno no lo sé ahora lo buscaremos vamos a acercarnos a nuestro ciervo que ya lo llama tarrete vamos a acercarnos corriendo y así perrete que los ha hecho muy bien ya ya voy ya voy miramos a ver si encontramos algo otra llamada de advertencia de otro color negra vamos a recoger nuestro color negra a ver qué puntuación nos arroja un diamante 183 por 70 una cuerda muy bonita la verdad así que vamos a a desecarlo que si perrete que ahora te felicito no te preocupes venga una caricia muy bien perrete que lo haces muy bien vamos a ver si localizamos más animales vamos a ver allí adelante tenemos un nivel 3 que está muy largo no vamos a hacerse el enlace vemos hembras allí más hembras vamos a ver llegamos a traerlo ya atrás pero bueno no vamos a hacer el enlace hay mucha maleta y vamos a continuar se nos ha puesto a llover seguimos avanzando y localizamos otro cola negra vaya el segundo nivel 5 de la jornada vamos a disparar mire tiene otro lado disparamos a uno y disparamos al otro y vamos a recoger otros animales el otro también tiene una cuerna bastante bonita y creo que nos va a dar oro y ahora a ver que nos arroja en nivel 5 esperemos que no sea un troll ya que a veces encontramos animales de máximo nivel y no nos arroja diamantes porque ya incluyen otras otras características cuernas longitud etcétera 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 vamos a el ojera a través de vamos a recoger primero al otro que sería un nivel 3 o 4 efectivamente un nivel 4 149 una cuerna también muy bonita pero no lo vamos a guardar y vamos a recoger el nivel 5 a ver que es un diamante más pequeñito que el otro 179 con 60 también una cuerna bonita pero no tan bonita como la del primero así que lo guardamos así que lo guardamos vea la bomba que vaya que que precioso este animal y vamos a a seguir buscando vea la pareja siéntate que te que te que te quince muy bien vaya que me he equivocado vaya que me he equivocado te voy a elogiar solamente te voy a elogiar vamos a ver y ahora quiero poner el mapa este que es donde podéis encontrar las localizaciones del ciervo de cola negra veis los hábitats que están marcados por blanco el rojo es donde posiblemente hay más presencia luego tenemos el amarillo que es presencia media el verde que es presencia baja y esta guía la he sacado de Steam esta imagen concretamente la he sacado de una guía de Steam que la podéis buscar llevo un buen rato persiguiendo este alce que vemos ahí al lado estoy tumbadito cojo mi arco con flecha de 600 vemos que es un nivel 5 apuntamos y a caído dispara al corazón vamos a decir a Perrete que lo busque escuchamos la llamada de otro alce vamos arrastrando vamos arrastrando a ver si lo podemos ver como decía a Perrete que se quede quito voy a llamarlo con el reclamo a ver si lo pudiéramos ver cogemos los prismáticos no vemos nada pero estamos escuchando pasos estamos escuchando pasos ay mira 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 lo tenemos ahí lo tenemos ahí vamos a coger el arco vamos a apuntar con el filémetro con el 4 y disparamos disparamos y yo creo que ha caído como tenemos a Perrete así yo creo que le vamos a hacer una foto a nuestro animal madre mía que cuerna tiene madre mía que preciosidad me voy a echar un poquito más para atrás a ver si Perrete también sale que le gusta posar mucho la foto muy bien Perrete y vamos a a recoger nuestro animal a ver que nos arroja vaya un oro un oro 268,80 no nos va a dar diamante el diamante está en el 274 si no si no me equivoco de todas maneras lo voy a disecar porque tiene una cuerna preciosa en fin es un troll lo que decimos que nos ha tocado un troll una puntuación máxima de peso de nivel unas cuernas grandísimas y luego veas y luego nos da solamente un oro venga Perrete vamos a buscar al otro que tiene un buen impacto de sangre y que no y que no andará muy lejos y vamos a ver venga Perrete búscalo si está ahí ahí delante tal vez se está entreteniendo con la sangre se ha quedado ahí pero bueno entonces ya ya se ha quedado Perrete ya se ha quedado Perrete ahí haciéndolo aguillo vamos a a recoger nuestro alce 238,30 una cuerna también muy bonita pero no no la vamos a guardar vamos a buscar con los prismáticos a ver si en la otra orilla del del lago podemos encontrar algo eso blanco que es no lo sé parecía a una no tiene que ser una piedra o algo me ha llamado la atención que era que era una y como he hecho antes con el color negra os pongo aquí una imagen de los hábitats donde podemos encontrar el alce veis la zona roja donde hay más presencia luego tenemos la amarilla y y la zona verde y espero que os sirva de ayuda para saber dónde están los hábitats de estos animales y podáis hacer buenos lances con ellos vamos a abrir ahí delante con un oso nivel 9 legendario cogemos nuestro arco que está descansando apuntamos con el kilómetro y vamos a ver disparamos hemos disparado una flecha de de 600 gramos que es la indicada para animales de clase 7 8 9 vamos a aloger a perrete mientras va a buscarlo venga perrete búscalo lo tienes ahí al lado y vamos a recoger nuestro oso legendario a ver qué puntuación nos nos arroja vamos a alojearlo otra vez recogemos un oro 22,60 con 60 por dos décimas no nos da diamante y además con los osos como no tienen cuernos ni con la menta ni otro trofeo que nos indique si va a ser diamante posible diamante o no pero bueno vamos a acariciar a perrete que lo está haciendo muy bien y a continuar cazando aquí en esta zona de lighton vamos a acercarnos hacia el lago bueno es una chaca no es un lago pero bueno tenemos otro oso ahí legendario vaya en el segundo de la jornada esta vez vamos a hacer el lance con el 300 impactamos y impactamos yo creo que le hemos dado el pulmón venga perrete busca a ver perrete que está buscando ahí vamos a a mirar vamos a coger el gps si ha caído ha caído bajamos por aquí y perrete sigue todavía buscando yo creo que lo voy a encontrar antes que perrete pero bueno vamos a darle tiempo a perrete que pueda localizar el rastro y salir como una bala hacia la pieza batida ya lo vemos allá abajo venga perrete donde está venga ya sale corriendo ya lo ha olvido bien y ya sale corriendo perrete muy bien lo vamos a elogiar un poquito vamos a ver ya lo tenemos ahí escuchamos una llamada de potencia que si perrete muy bien campeón vamos a localizarlo a recogerlo y 24 puntos madre mía que puntuación más alta creo que el máximo está en 25 y 290 kilos pero esta puntuación de 24 puntos es un bicharraco impresionante así que lo vamos a a disecar y ahora luego os pondré el mapa por donde lo hemos puesto venga vamos a saltar a perrete que lo vamos a felicitar y ahora luego pondré el mapa en la zona que ha sido que ha sido abatido bueno muy bien perrete galletitas que te gustan mucho vamos a mirar de todas maneras antes de poner el mapa a ver si vemos en las orillas algo pero no veis ponemos el mapa mira es en esta zona de abajo del sur del todo ha sido ha sido abatido para que lo podáis localizar y si no encontramos nada continuaremos os pongo también aquí el hábitat del del oso negro ya sabéis los colores alta presencia amarillo media y verde baja para que luego podáis localizar vuestros animales vemos enfrente un grupo de liebres 3 vamos a ver 1 la hembra nivel 1 vamos a ver si localizamos a más vamos a ver mira aquí miramos mira hay una gris ahí tenemos nivel 2 y una gris como me gustan los pelajes especiales disparamos a la gris y al nivel 2 los otros salen salen huyendo aunque hemos disparado con el 22 y hace muy poquito ruido y está lloviendo han salido venga perrete busca vamos a mandar otro perrete escuchamos ahí al fondo una llamada de advertencia de un oso y perrete vamos a ya localizaba uno vamos a ver es y perrete muy bien venga lo loggeamos y vamos a recoger una plata 4,50 y recogemos el otro vaya un diamante 6,40 pelaje gris la verdad que que es precioso así que lo que lo vamos a a disecar es un animal bonito eh y luego hacer un arroz muy rico eso hay que reconocerlo pues lo guardamos y vamos a mirar con los prismáticos venga no espera perrete otra galletita venga ah no que me he equivocado perdón ahora si venga la galletita perrete venga muy bien muy bien y os voy a poner el mapa donde ha sido abatida la liebre como él no tiene hábitat específico bueno para que sepáis donde ha sido abatida si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete a mi canal y como siempre os digo muy buena suerte y buena caza hasta la próxima ¡Gracias!